¡Cuidado! ¡Mamá está haciendo la cena! ¡Corre, hijo, corre! Enseguida está la cena, Roberto. Es que la lumbre no tira. ¿Qué dices? Digo que se acabó el guisar así. Mañana mismo compramos una colguesa. La cocina Fagor. ¿Fagor? Fagor. La marca que simboliza el arte en cocina. Fagor. La cocina con horno visible de gran capacidad. Provista de asador a fuego directo. Una cocina como no hay otra. Y dotada de termómetro. ¡Más moderna! ¡Más práctica! ¡Más económica! A partir de ahora, tiene un minuto para ver lo que es la última moda en muebles de cocina. Las cocinas fantásticas de Fagor. Fíjese en el diseño. ¡Esto es fantástico! Observe qué detalles tan fantásticos. Y todo recogido, ordenado y limpio. Líneas, colores y formas en la vanguardia de la moda internacional. Y además, son de Fagor. ¿Ha pensado que cambiar de cocina es cambiar de vida? Pues antes de irse a dormir, llámenos a este número y nuestros distribuidores le harán un proyecto y un presupuesto ajustado a su caso.